Vida. ¿Qué podemos esperar de ella? Desde luego no esta fragilidad. La vida parecía estar siempre a la vuelta de la esquina. Era una promesa siempre intuida. En un olor. En una mirada. En el tacto de un cuerpo que nos recuerda al de la persona amada. Damas y caballeros del futuro, me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia. El hombre laboratorio. El monstruo de Frankenstein. Pero también hay otra forma de verlo. Yo iba a morir. Iba a desaparecer. Para siempre. Y estoy vivo de nuevo. ¿Puedes recordar? ¿Recuerdas tu vida? Esa angustia nunca desaparece. El futuro de la medicina está en nuestras manos. Lázaro, levántate y anda. Vas a ser la persona más famosa del planeta. Sigues irrespondente. Tu vida no solo te pertenece a ti. ¿Por qué tengo que ayudarte? Porque me quieres. Sacrificó a una mujer notable por un sueño insuficiente. Habrá otras personas a las que amar. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias.